Bueno, aquí está mi bastidor, aquí está mi dibujo, más tarde comentamos si gustan acerca del tema de lino. Este es lino, lo pueden reconocer casi por el color y el aspecto de la tela. Bueno, aquí está mi bastidor, aquí está mi dibujo, más tarde comentamos si gustan acerca del tema de lino. Este es lino, lo pueden reconocer casi por el color y el aspecto de la tela. ¿Alguno de ustedes ha trabajado con lino? ¿Never? Bueno, la primera razón de peso, el precio. Un bastidor de este tamaño en tela de algodón, ¿alguien me puede decir cuánto le costó? 200, 300 pesos. Bueno, de este tamaño en este tipo de lino, yo pienso que andaría sobre los 1000, 1300. O sea, el lino es muy caro. Creo que normalmente viene de Bélgica o de Holanda, creo que este es lino belga. Yo el lino lo compro por rollos, el rollo viene de 10 metros de largo por 2 metros 10 de ancho. Y normalmente compro dos rollos porque me gusta tener stock y es el único material con el que trabajo ya de unos 10 años para acá. Los precios de la obra me han permitido en algún punto empezar a trabajar con este material y ya no di vuelta atrás. O sea, la idea es que al final el cliente pague los materiales con los que ustedes están trabajando y no sea un desembolso de su bolsa. No, ya lo compro imprimado. Así como lo ves, blanco, ya viene el rollo imprimado con máquina de fábrica. Entonces es muy constante, es muy pareja la imprimatura y de muy buena calidad. A mí me parece, yo nunca he tenido problemas, siempre he trabajado bien. Bien, en una o dos ocasiones hace años no encontré lino de imprimación universal, así se le llama, que te acepta pintura base agua y base aceite. Y tuve que comprar un lino que venía ya imprimado pero base aceite y era más amarillento y tenía un olor mucho más fuerte. Y con ese solamente podía pintar con óleo. Si con ese lino hubiera intentado yo hacer lo que vamos a hacer ahorita con los acrílicos, hubiera sido un efecto como de agua y aceite. Pero el 90% de las veces compro el lino con imprimación universal, que te acepta acrílico y aceite. Cuando vayan a pintar con óleo, si es que se les ocurre utilizar algo de acrílico, es un comentario muy lógico, pero tal vez algunos de ustedes no lo saben. El acrílico debe de emplearse primero y luego después el óleo, pero una vez que aplicas óleo no se te ocurra poner acrílico encima del óleo porque entonces estás cometiendo una barbaridad, ¿sí? O sea, sí puede ponerse óleo encima de acrílico, pero nunca al revés. Entonces, el lino y el algodón normalmente vienen como en tres tipos de gramajes, o sea, grano fino, grano medio y grano grueso. Cuando elegir uno u otro va de gustos, pero normalmente como el parámetro a tener en cuenta es de qué tamaño vas a pintar y qué tan cargado vas a hacer con texturas. Entonces, pintar un bastidor de dos metros con una tela de grano fino y que le vas a echar jeso y le vas a echar empastes, me parece que ahí estás cometiendo un error. Ahí a lo mejor si lo tuyo no es el hiperrealismo muy fino, donde no quieras que se note textura y luego hay gente, por eso hay gente, me imagino como Ricardo, que trabaja con tabla o con algunos hasta con aluminio preparado porque quieren que la pincelada súper fina de los vellitos que están trabajando se note y no te cree un efecto contrario con la tela del, con la textura de la tela que luego a veces el grano de la tela marca ciertas sombras y eso puede llegar a molestar. Entonces, hay gente que es como muy, muy minuciosa con el detalle y por eso prefieren trabajar en superficies muy lisas o tablas. O si es con tela, eliges una tela que tenga un grano muy cerrado y todavía a veces le dan capas y capas de gesso o alguna imprimación y luego la lijan y le dan otra capa y la lijan para tratar de borrar la textura. Hasta donde yo tengo entendido, quien intenta borrar la textura es porque quiere una superficie muy lisa que no interfiera con ese detalle que estás tratando de lograr. Yo no me meto en esos rollos, yo la tela así como viene, así la trabajo. De hecho, me parece como que le da cierta riqueza la tela, no lo hace sentir como más artesanal el trabajo. O sea, que se vea que es una tela sobre la cual pintaste mi objetivo de una manera tan realista que me llega a generar cierta impresión, pero al mismo tiempo estoy viendo que es una pintura. O sea, no me llega a confundir con que me estás engañando y parece un póster que a lo mejor lo imprimiste y le diste unos retoques. Entonces, no sé si me explico con ese concepto. Gracias al trabajo y a que últimamente me ha ido bien, he podido viajar un poco y visitar museos que importantes a nivel mundial, que antes no tenía la oportunidad. Y se te abren los ojos, que duras dos o tres horas adentro del museo y ves las piezas que te llaman la atención. Y hay cosas que aprendes o que aprecias que a través de un móvil o de internet, aunque puedas en segundos ver lo que está sucediendo en Rusia o en Italia, no es lo mismo. Entonces, una vez yo me llevé una sorpresa. Tenía aquí a un pintor italiano que se llama Luciano Ventrone. No sé si a alguien le suena un nombre. Ya es un señor de edad y pinta de manera hiperrealista y de una forma que tú dices, no puedo creer que esto sea pintura. Una experiencia de hace unos seis, siete años. Así yo lo tenía dentro de mis mejores. Y me tocó ver como unas cuatro o cinco pinturas de él en el MEAM, el Museo Europeo de Arte Moderno en Barcelona, donde yo literalmente cuando entré así fue de que se me cayeron los chones. Son tres pisos de casi pura gente que está viva, figurativo, realista o hiperrealista, que es así totalmente lo que a mí me gusta. No estaba viendo abstracto u otras cosas que también las aprecio, pero no son lo que más me llama la atención. O sea, todo ese museo está dedicado a esta corriente. Y había como tres o cuatro pinturas de él, originales. La mayoría eran como de este vuelo. Y cuando me acerqué, yo creo que duré como veinte minutos o media hora en cada una, yo dije, no, no puede ser, me siento engañado. Y platicando con un amigo español, no sé si le suena el nombre, Eloy Morales, que es un hiperrealista también muy famoso y muy conocido. Tuve la suerte de visitarlo en su estudio y platiqué con él. Y me dio la razón. Me dice, lo que me estás comentando, lo he comentado con otros pintores. Y sentimos que él imprime una fotografía con alguna técnica o algún método y sobre la fotografía da algunos retoques, pero en realidad está trabajando sobre una foto. Entonces la superficie es tan plana que te hace dudar cuando empiezas a analizarlo y dices, bueno, si será pintura o no será pintura. Te pones de lado y tratas de ver el relieve de la textura y no lo percibes. Entonces eso te genera un choque. Que a lo mejor la mayoría de la gente pasa por el frente, nada más se les caen los chones y dicen, qué bonita pintura, pero no analizan a fondo el tratar de decir, bueno, yo también soy pintor. A lo mejor no del nivel de esta persona, pero ubico un poco de la técnica y tratas de sentirle la pincelada, de ver con qué peso primero, si las luces las puso al final, si son los claros de la tela. Ustedes que se dedican al tatuaje, pues no usas blanco, ¿no? El blanco es el color del lienzo. Entonces yo quiero entender que lo que ustedes pintan y dejan que se vea la tela, digo, la piel, esa es la luz más clara con la que están trabajando, que es lo mismo que trabajas como por ejemplo cuando con la acuarela. La luz te la da el papel, no usas una acuarela con tinta blanca porque entonces ya se ensució el color y entras con otros efectos, otros rollos. Me estoy desviando y extendiéndome con los temas, pero creo que son comentarios nutritivos. Entonces, bueno, regresando al tema de la tela. Yo he trabajado con tela fina y media, casi con la que es ya de grosor muy espeso, esa no la he utilizado. El lino tiene una trama mucho más cerrada, es más rígida que la loneta o que la del algodón y no resortea tanto. Probado por los años, dura mucho más, por las raíces por las que están hechas son más resistentes a la humedad, etcétera, etcétera. El lino yo creo que se utiliza desde hace más de 500 años, no sé, y el lino, digo, el algodón, pues tal vez tiene 100, 200 años que se introdujo al mercado. Entonces, ahí viene un poco la respuesta de por qué la diferencia del precio. Si ya estás cobrando bien por los trabajos o si algún día quieren probar, compran un tramo de tela, no necesitan comprar el rollo. En Casa Serra les venden por metro, pero por lo que mide de ancho. Te lo venden un poco más caro porque digamos que es al menudeo y a lo mejor ahorita el metro de este tipo de lino ande sobre los 1,200, 1,400 el tramo. Si compras el rollo completo baja un poquito el precio, pero sí es una inversión, pero a lo mejor de un metro te salen unos 4 o 5 bastidores de estos y pues lo pueden llegar a probar. Tal vez cuando lo prueben ya no se van a querer regresar. Que se note mucha, mucha diferencia cuando estás pintando entre una tele y otra, sí se nota, pero a lo mejor no los mil pesos de diferencia. Los mil pesos de diferencia van a tener relevancia con el tiempo. Si trabajaste bien tu obra, si ya estás haciendo algo que quieres que dure, que pase a la posteridad, etcétera, el usar buenos materiales, así como usar buenos colores, buenos pigmentos, etcétera, etcétera, pues es el resultado a través de los años, usar buenos barnices, haber aplicado esos barnices a tiempo y en forma y como se debe, garantiza que el trabajo va a durar muchos años o a los 4 o 5 años se va a cuartear, se va a desconchar o vas a tener ahí problemas que cuando tú entregas la pieza, pues todo se ve bien, pero a la larga pueden resultar. Entonces, este, vamos al tema del empleo del acrílico, ¿ok? Oye, Mara, ¿entonces nunca has tratado alguna imprimación en este vídeo? No, yo nunca lo he imprimado porque lo compro ya imprimado y la imprimación, digo, está bastante buena. Sí, claro, nunca me ha generado efectos de que de repente pintes y la pintura se empiece a abrir porque ahí hay una carga muy fuerte de algún elemento plástico o que te provoque como ojos de pescado o textura de cáscara en naranja o algo así, no me ha sucedido. Entonces, sí, ya tengo muchos años comprando este lino y me ha funcionado. Por si quieren tomar el dato, yo lo pido como lino imprimación universal número 170. Ya con que le hablen a Casa Serra y le digan, oye, ¿tienes lino 170? Es exactamente este que es el que yo estoy trabajando. Ese es el código. Casa Serra. Puedes buscar el dato por internet y hablar por teléfono. Imprimación universal número 170. Una pregunta. Me imagino que también existe de manera natural, o sea, sin imprimar. No sé si lo vendan ellos, supongo que sí, para que tú pongas la imprimatura. ¿Qué es la imprimación adecuada? Pues es una buena pregunta. Como nunca lo he hecho, no he experimentado mucho. Cuando yo recién inicié, mi maestra que me enseñó a trabajar el óleo, porque yo estudié diseño gráfico, ya lo había comentado, y aprendí como Carlos, puras técnicas de ilustración, acrílicos, acuarelas, marcadores, prismacolor, etc. Pero ahí no te enseñan óleo porque no lo necesitas para la carrera. Entonces, tuve una maestra que me enseñó durante unos dos años, que era la esposa del que fue mi promotor, donde yo inicié en esto. Tal vez, si no hubiera sido gracias a ellos, a lo mejor ahorita no estaría aquí. Ella me enseñó a imprimar con gesso y con blanco de España, y no me acuerdo qué fórmula me dio, que ya tengo tantos años que no la uso, que ya no me acuerdo. En Estados Unidos, venden lino imprimado o sellado, no sé cuál sea el término correcto, pero natural. No sé si han visto que algunos pintores trabajan y empiezan a pintar la figura, pero en el fondo se ve la textura del lino, no está blanco. He visto que ese lino lo venden en Estados Unidos y me ha interesado cómo trabajarlo, porque puedes pintar solamente la figura y dejar el fondo así como se ve el color y la textura del lino y también se ve interesante. Aquí con lo que yo voy a hacer con el acrílico es, de alguna manera, tratar de aproximarme a eso. No sé si han visto en redes sociales o obra de otros pintores donde manchan el fondo con una textura que normalmente casi todo el mundo tendemos a hacerlo con colores cálidos, sienas o sepias, y que dejas como el barrido de la brocha y después empiezan a trabajar la figura y en el proceso tal vez decides el fondo ya no tocarlo y se ve como ese choque visual de lo que trabajaste de una manera muy realista con el fondo que está así como de primera intención, con esa impronta del pintor donde un brochazo así grande y te da una sensación padre. O sea, no estás tratando de igualar al 100% la realidad porque no estás pintando el fondo de la silla, la esquina de la cama o donde haya sido tomada la foto de la modelo, sino que la dejaste así como de manera muy espontánea, ¿no? Muy a la prima. Entonces, a veces el haber manchado el fondo con esa textura muy suelta te ayuda en el camino a tomar decisiones. Yo he pintado algunos cuadros, sobre todo en talleres, donde luego los termino en mi estudio y me gustó tanto cómo quedó el fondo y cuando estoy trabajando la figura me gusta cómo se ve ese contraste que el fondo así lo dejo, manchado, así suelto. Entonces, quien lo vea va a ser difícil que diga, wow, parece una fotografía, porque está evidente que estás dejando ahí unos manchones de pintura, unos brochazos. Entonces, si logras dominar la tridimensionalidad en la figura y al mismo tiempo jugar o ser un poco libre con esos fondos así de... pues así es como me sentía o así es como quería yo dejarlo, pruebas de alguna manera ese dominio técnico y esa libertad de expresión o de pintor que también es importante. Ya me estoy metiendo en otros rollos y ya me cruzó por la cabeza empezar a hablarles de composición y de un montón de rollos, pero vamos a tener tres días. Ahorita, si no, ya creo que ya se me secó aquí el acrílico que dejé estos botes abiertos.